hola amigos cómo están mi nombre es luis alfredo y el día de hoy les voy a mostrar en este vídeo el programa filmora 9 el cual utilizo en ocasiones para editar algunos vídeos los cuales se han subido al canal de youtube al cual también los invito a que se puedan suscribir puedan ir a los comentarios y en caso de que les guste el contenido le puedan dar un buen like aquí tengo un vídeo que acabo de hacer el vídeo lo hice con el premiere pro especie de un vídeo de conteo para iniciar transmisiones en facebook o en youtube lo vamos a reproducir es un conteo que va del segundo 0 hasta el minuto 5 ahí lo pueden observar cómo va subiendo el contador esta es la ciudad en la que vivo la ciudad de potosí acabamos de hacer también un logo o como lo quieran llamar eso lo hicimos en photoshop también la imagen lo editamos en photoshop para que pueda subir para que pueda visualizarse de esta manera lo que el día de hoy vamos a hacer es reproducir el vídeo de manera de que el contador empiece en cinco minutos y vaya hacia el segundo 0 esto lo vamos a lograr con aquí en la parte del medio hay un hoy una barra de menú con opciones aquí tenemos el tiempo y aquí en la parte inferior en la última opción tenemos reversa esto ahora que el vídeo se reproduzca de el final hacia el principio ya vimos de que empezaba el vídeo en el minuto 0 ahora vamos a hacer clic en reversa acepto y ahora vamos a reproducir el vídeo debido a que estoy grabando ya que la computadora que tengo no es de alta gama posiblemente esté lento o no se reproduzca bien el vídeo vaya sorpresa si se está reproduciendo bien el vídeo bien ahí computadora que respondiste a este requerimiento felicidades computador ya empieza a lentear ahí un poco no ya está como entrecortado una vez hecho eso lo del tiempo venimos aquí al botón de exportar y allí podemos seleccionar una de las opciones tales como el formato mp4 que es el que comúnmente se utiliza colocamos aquí el nombre del vídeo la carpeta en la que guardamos la resolución fotogramas tamaño y duración no es alguna información que nos aparece aquí podemos escoger la calidad buena muy buena excelente y aquí en velocidad de bits podemos seleccionar en qué a qué velocidad lo queremos convertir también tenemos aquí para escoger el formato o seleccionar opciones de calidad en el audio tales del canal estéreo y aquí me aparecen esas opciones aquí si escojo un tamaño diferente el tamaño del vídeo va a ser el mismo ok aquí tenemos 366 megas vamos a cambiar de resolución y la vamos a colocar a la última y vamos a ver que el tamaño es el mismo para poder reducir la el tamaño en megas del vídeo lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad de bits estamos colocando a 66 mil en este caso y vieron aquí ya es menor el número de la anterior el anterior era 366 ahora es 221 megas espero que lo puedan utilizar o si es que algunos ya lo utilizan pueden ir a los comentarios y decir qué tal les parece este programa film hora 9 eso es todo por ahora amigos mi nombre es luis alfredo que dios los bendiga nos encontraremos en un próximo vídeo tengo una cama y y y y y y y